¡Demos ir más rápido! ¡Ya tenéis vuestros orgullos! ¡Vallamos aquí, colegas! Es por ahí. Ya estoy yendo por loco a la iglesia. ¡Amenaza! ¡Peligro cerrado! ¡Vamos a un malo cerrado! ¡Granada de fragmentación! ¡Se disparan! ¡Criando escudos! ¡Nos vamos! ¡Materiales! ¡Optenidos! ¡Contacto! ¡Me tengo un borruchero! ¡Me han derribado! ¡Axto! ¡Recargando mis escudos! ¡Opetivo derribado! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡No! 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 ¡No!